Ya acércate un poquito más al fuego y vete calentándote las manos, las tienes frías. Si quieres darte una noche a ti, entre, mientras yo te preparo un buen café. Y luego pensaremos en nosotros, el mundo es nuestro, por esta vez. Te veo todo el día para amarnos, para cumplirnos juntos, bien con bien. Y luego vuelves tú con tu marido y yo regreso con mi mujer. ¡Vamos! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.